Hola, 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 buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos y amantes de la barbería? Voy a hacer un corte, un degradado, en punta, no un mucano, un degradado que baja en punta. Como muchos lo han pedido, ahí va. Primero voy a pasar el número 2, para, como tiene mucho cabello, para bajarle el mucano. El peinecito azul, el que le hacía falta. Paso 2, para que me hagan mucho cabello, que me haga más fácil de trabajar. ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije yo? Ven que me paso en dos planos exactamente así, para arriba todo, sino cuando voy llegando a una parte, subo y me queda como si tuviera prácticamente un poco de gradeo ahí. No, está repiado. No, está repiado. No, está repiado. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. cuando no lo deje subir la plancha ahí doy alumna para ir borrando le vendimos uno y medio y 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 le queda linea donde la navaja le pasa porque lo dejan lo suben demasiado porque no saben distinguir hasta donde de donde de donde comienza a pasar y 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 lo hago así para que el pelo me quede el de abajo me sirva como como columna entonces ya cuando está así le toco atrás peino y esa parte de atrás queden tengo uno más como más débil que otra y y y pueda y 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